La siguiente imagen es esta, la subida al avión Barajas, al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 10 y 23 de la mañana, ahí lo vemos, son 20 los convocados por Zinedine Zidane, enseguida vamos a ver la convocatoria al completo, pero ya tenemos aquí un avance, obviamente todos estos futbolistas están convocados, Chus Galán, son 20 los jugadores para ese...